El que les voy a estar presentando hoy es sobre lo que es la transformación y valor agregado de los granos del cacao, el producto alimenticio. Qué bonito es escuchar que muchos de ustedes tienen conocimiento en el tema de transformación, que tienen conocimiento en el valor nutricional, en la composición química del cacao, aunque en nuestras muestras de granos de cacao que nosotros procesamos, no las conozcamos, pero sí las conocemos de forma general y eso es muy, muy importante. ¿De qué manera crees que la mazorca brillante y coloridad de cacao se convierten en deliciosos chocolates? Acá hay un dato muy importante porque toda la cadena de valor en cacao, cada una de sus etapas de proceso es un punto crítico de control. ¿En qué sentido? En que tenemos que tener mucho cuidado durante toda la etapa para poder nosotros seguir hasta el producto terminado y obtener un producto de calidad. Eso incluye desde la selección de granos o la variedad que vamos nosotros a utilizar para la siembra, la parte de los temas aeronómicos, los que es viveros, fertilización, pero vamos más enfocados hoy en este tema en la parte de los tiempos cosecha, la parte del beneficiado o fermentación, la parte del secado, la parte de transformación y como hinca nosotros cómo elaboramos algunos de los productos a base de cacao. Entonces, para poder nosotros tener un buen chocolate, iniciamos con el proceso de lo que es cultivo y cosecha. La selección de la mazorca, principalmente tenemos que ver el tipo de variedad o clon que nosotros estemos utilizando para poder diferenciar los colores. Otros clones que en su etapa verde son, son obviamente, como dice la palabra, color verde, y en su etapa de madurez torna a color amarillo. En cambio, otros clones son rojizos y su etapa de madurez torna a color rojo encendido como color anaranjado. Otra parte que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en la parte del beneficiado es que nosotros debemos de saber cortar las que son las mazorcas. ¿Alguien sabe identificar cuando el grano dentro de la mazorca ya está óptimo para la cosecha? Pregunto. Nosotros no, nos vamos solo con el cambio de la coloración de la mazorca, pero muchas veces no es tan como un estado óptimo de cosecha. Entonces, una de las técnicas que se puede hacer, que no es por todos y nosotros podemos realizarla, es raspar la casta o la mazorca. Para nosotros ver si la mazorca está verde o ya tiene un color sazón, un color amarillito, pálido. Ese es uno de los indicadores para nosotros ver o asegurar de que la mazorca es la que nosotros vamos a cosechar. Esta es la etapa de madurez óptima. Posteriormente, la misma la etapa es de grano, que es la separación de los granos de la placenta de la mazorca. Eso es otro punto que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque si nosotros utilizamos el machete, recuerden que el estilo puede herir lo que se llama almendra o los granos del cacao. Por lo tanto, cuando ese grano herido ya va a la etapa de la fermentación, él puede agarrar moho, lo cual vendría a dañarnos toda nuestra masa de fermentación. Entonces, lo más recomendable es, pues obviamente, es partirlo con un mazo de madera. O bien, tener mucho cuidado con la parte del camello, si no me recuerdo, aquí se dedica lo del machete acá, el lomo, perdón. Para evitar el posible daño al grano. En la parte del beneficiado, ¿quiénes de ustedes en sus pijas hacen la parte de la fermentación del grano? Pregunto. Únicamente lo vendemos a las personas cooperativas, para evitar el atraso, más trabajo, o quizás porque estamos muy ocupados y miramos que eso es lo más viable para hacerlo, ¿verdad? Pero si nosotros revisáramos el proceso del beneficiado y supiéramos transformar ese grano en un producto, créanme que tuviéramos mayor ingreso que poderlo vender en baja el grano. Entonces, en la parte del beneficiado, comúnmente conocido como fermentación, tenemos dos etapas de fermentación. La fermentación, que es la fase anaeróbica, que es el proceso en donde los azúcares se comienzan a transformar en alcohol, por medio de los microorganismos, en su fase de fermentación. Y por lo tanto, cuando los azúcares se convierten o se transforman en alcohol, ¿qué ocasiona ahí? La muerte del embrión. Por lo tanto, ese grano ya es fermentable, ya no va a germinar, sino que va a morir el embrión. Cuando ese embrión muere, lo que ocasiona es de que dentro del grano continúa su fase de cambio químico. En otras palabras, los azúcares ya transformados en alcohol penetran lo que es la testa o la cascaría del grano y comienza su proceso bioquímico. Los tres primeros días vamos a la fase anaeróbica, como bien dice la palabra, cerrado sin presencia de oxígeno en el momento de fermentación. Cuando nosotros iniciamos el proceso de fermentación, iniciamos el 36, 37 grados Celsius, dependiendo de las condiciones climáticas que tengamos. Ese proceso es una de las investigaciones que tenemos que ver, como INFA, para nosotros evaluar los diferentes días de fermentación y frecuencia de remoción de la masa, o sea, el volteo de la masa. Cuando nosotros cumplimos el cuarto día, la temperatura anda aproximadamente por los 40, 42 grados Celsius, que es la fase aeróbica, en donde los azúcares ya se transformaron en alcohol, pero los alcoholes inician el proceso de la fase acética. Ojo, aquí tenemos que tener mucho cuidado porque a veces lo que ocasiona este proceso es que se nos sobrefermente las masas de cacao y se nos llegue a vinagrear, conocido comúnmente, ¿verdad? Entonces, ese proceso, ¿cómo lo podemos detener? Entonces, dándole el volteo cada 24 horas a las masas de cacao, para evitar una sobrefermentación en la parte de abajo y que quede sin fermentar en la parte de arriba. Es por eso que se hace el volteo. Aparte, que hay diferentes métodos de fermentación. Este es el cajón, el tradicional, las bandejas rojas, que son bandejas de aproximadamente 15 centímetros de altura y con 12 centímetros de grosor de la masa de cacao. Vienen los métodos escalonados, que son los que comúnmente en algunas cooperativas se ven. O la fase del proceso de fermentación, que es la de montón. Posteriormente, nosotros cumpliendo la fase aeróbica, que es la segunda fase en el proceso de fermentación, cuando nosotros ya iniciamos el proceso de volteo, ya hay presencia de aire. Y es por eso que los alcoholes se volatilizan. La acidez del grano se va volatilizando por la presencia de la alta temperatura de la masa y al un séptimo día, nosotros ya hablamos aproximadamente de la temperatura entre 48 y 49 grados Celsius. Si se nos pasa de 50 a 51 grados Celsius, lo más recomendable es que no se pase. Pero si se les llega a pasar eso, es mucha la probabilidad de que nuestros granos se vean afectados por la sobrefermentación. Por lo tanto, cuando nosotros lleguemos a hacer un producto, ya va a ir con baja calvón. Que sí se puede hacer, sí es cierto. Que sí podemos disfrazar el sabor, porque hasta en eso las personas expertas en el tema de patación identifican un grano sobrefermentado. Sí. Sí podemos disfrazarlo, pero ya no sería un producto de calidad. Continuando el proceso de los siete días de fermentación, viene la etapa del secado. En la etapa del secado, tenemos que tener mucho cuidado porque es una de las etapas más críticas o más delicadas del proceso, porque acá es donde podríamos aumentar el riesgo en el momento de la proliferación de hongo. Entonces, si nosotros no sabemos en la parte del secado manejarlas a como debería de ser, vamos a ganar todo el proceso. Se nos va a llenar de hongo, por lo tanto, ese hongo, en el momento que nosotros lo consumamos, en un producto terminado, pues nos va a hacer tañino. ¿Sí? Por último, viene la parte del secado, el ensacado y lo que es el transporte. Esto es únicamente para el proceso o cosecha. Pero, ¿hasta ahí llega el proceso de la elaboración del chocolate? No. Ese es apenas el principio para nosotros poder tener un producto de calidad, un chocolate de calidad. ¿Por qué me enfoco bastante en chocolate? Porque el producto que más obtenemos o las empresas, los emprendedores, son los que más realizan en el mercado. Cabe recalcar que podemos hacer galletas, podemos hacer cupcakes o purín, podemos hacer diferentes bebidas, tanto del sílago como del crano, como es la leche con cacao. Podemos trabajar con lo que hay musílago para hacer el vino y para hacer lo que es la mermelada, entre otros productos, la parte cosmética incluyéndola. El origen del chocolate no es algo nuevo. Eso viene desde los 3.000 años para cuando estaban los indígenas de América Central lo crearon de manera accidental. Estos indígenas fabricaban cerveza con las vainas de la cejilla. Imagínense que desde hace muchos años se viene haciendo el proceso de fermentación sin ningún conocimiento. El hombre se abre el primer establecimiento dedicado a la venta de chocolates. Fue tan su éxito que la corona británica inventó un impuesto que estuvo en el 253. En el siglo XIX llegó el chocolate a suiza, fueron Nestlé y Peter, que son empresas hoy en día bastante fuertes en el mercado, los que crearon el conocido hoy en día como chocolate suizo, en el que se metió el chocolate original con el su condensada. No fue hasta en 1879 cuando Rodolf Lee comenzó a usar la manteca de cacao para establecer el sistema de fabricación actual. Ustedes estamos están y me incluyo en eso estamos con la idea de que el chocolate que nosotros compramos en los supermercados, pulperías, son chocolates. Pero realmente no son chocolates. Simple y sencillamente son dulces o bombones, como quieran llamarlo, que llevan cierto porcentaje de manteca de cacao o polvo de cacao. ¿Por qué lo venden como chocolate? Porque es lo que más se aproxima en esa línea de productos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, lo que son los cocobolas, los herchers, los níster, todos esos productos llevan manteca de cacao, pero andan entre el 10 y el 11% de manteca de cacao. El resto son azúcares estabilizantes para el producto, conservantes y esencias. Es por eso que los consumimos super listos de hacer chocolate cremoso, que al momento que nosotros probamos un chocolate artesanal como nosotros lo elaboramos, lo sentimos muy fuerte y decimos no me gusta. Pero en realidad el chocolate que nosotros hacemos, así debería de ser realmente el chocolate. Fuerte, amargo y que se sienta realmente lo que es el tapado. Ahora, cuando nosotros mezclamos lo que son especias o otro tipo de esencia, lo que hacemos es disminuir la intensidad del aroma y el sabor del tapado. Como ustedes pudieron observar en las exposiciones de los compañeros, estuvo muy interesante, en la parte de la composición química que nos estuvo explicando Samantha, ella habla bastante sobre antioxidantes, flavonoides, polifenoles, todo eso es una composición química del grano. eso es lo que nos va a decir o garantizar más bien la calidad de nuestro producto. Entonces, todos los temas, tanto manejo agronómico como poscosecha, la parte del laboratorio, incluyendo la parte de la bolsa de secado que ustedes tienen para granos de cacao, todo va entrelazado para poder seleccionar al final o más bien obtener un producto de calidad. Entonces, acá tienen son los principales fabricantes de chocolate del mundo. Iniciando este listado tenemos que la empresa Mars de Estados Unidos, su venta en el 2019 fueron de 18 mil millones de dólares anuales. Esto abarca tanto el chocolate blanco, el chocolate oscuro, el chocolate con leche, en fin, una variedad enorme. ¿Qué pasa? ¿Quién de ustedes sabe que el chocolate blanco no lleva cacao? ¿De qué está hecho para ustedes el chocolate blanco? El chocolate blanco lo que lleva es la manteca de cacao, no es polvo de cacao, únicamente es la manteca y en la manteca no tiene olor ni sabor. ¿Cómo hacen para que el chocolate blanco se intensifique en cuanto a su aroma, sabor y es por lo mismo, por la cantidad de esencia que le aplican y el número de azúcar? Es por eso como decía el compañero en la parte de los tipos de chocolate que el chocolate entre más cantidad de cacao lleve es mejor tiene mayores beneficios para nosotros que mejora la parte del colesterol, regula la presión arterial, que motiva o más bien aumenta la actividad sexual entre otros beneficios pero muchos dicen que el chocolate no es gorda y que por eso no lo consumo pero es el tipo de chocolate que nosotros consumimos es por eso que el chocolate dulce lo que estamos consumiendo ahí son sin número de calorías de azúcar pero cuando nosotros hacemos nuestro chocolate amargo ahí está presente el beneficio de nuestro cacao cuando como cooperativo como pequeño emprendedor estamos elaborando un producto a base de cacao como podrán observar en la pantalla tenemos una norma que son las normas técnicas obligatorias de caraburense esas normas técnicas son las que se ocupan para nosotros elaborar un producto el cual nosotros podríamos exportar y meterlo al mercado interno cumpliendo con los parámetros de calidad de esas normas nosotros podemos decir que nuestro producto es apto para el consumo de nosotros y para personas extranjeras entonces hay un sin número de tipos de chocolate el tipo de chocolate de taza el chocolate dulce las coberturas de chocolate las coberturas de chocolate son las que ocupan en las pastelerías en lo que el chocolate blanco el chocolate de mesa entre otros como el chocolate caliente los compañeros de el fondo tienen chocolate caliente que es muy bueno porque este el que ustedes elaboran va en cacao meramente no van a decir cacao en polvo o cacao o algún sustituyente del sabor del cacao nada esto va 100% natural es por eso de que ahí nosotros podemos apreciar los aromas y el sabor de nuestro cacao en estas normas técnicas para la elaboración de productos tenemos que tener cuidado con lo que es el valor nutricional ¿por qué creen que nosotros tenemos que garantizar el valor no sustentable en productos porque en nuestra alimentación tenemos cierta cantidad de calor o azúcar o grasa que nosotros podemos consumir en el día si nosotros nos pasamos de eso lo que nos puede causar son efectos finales entonces por eso tenemos que hacer lo que es valor nutricional para conocer la composición de nuestro producto ahora lo que venía hablando sobre los tipos de chocolate tenemos cuatro cuatro tipos de chocolate que son los básicos tenemos el chocolate oscuro que entre el 70 y el 90% que es en Nucaragua hemos competido con diferentes muestras de chocolate y hemos ganado a nivel de los países de Latinoamérica que han tenido la oportunidad de participar en los premios de chocolate que se realizaron en Nucaragua y nosotros como país tuvimos en primer lugar en los premios de chocolate oscuro al 70% y eso es algo digno de apuntar al igual que con las montas de cacao las montas de cacao del norte son las que presentan mejores de composición química y lo que es las características del perfil de aroma y del sabor entonces cuando me refiero al 70 y al 90% es de cacao el resto puede ser sustituido por azúcar o bien en la parte de algún tipo de conservante lo pueden aplicar tenemos lo que son los chocolates blancos que era lo que le mencionaba la manteca de cacao que está extraída por medio de fricción con temperatura alta y agregamos saborizantes agregamos esencias y azúcares los chocolates con frutos frescos perdón con frutos secos tenemos vivo en esto los knickers o las que la los si no me recuerdo son los que también tienen frutos frescos secos perdón y ellos en el mercado son muy muy demandados ¿por qué? por la mezcla de sabor cuando nosotros mezclamos el maní un ejemplo el maní con chocolate tiene otra sensación en el paladar de nosotros tiene según nosotros una mejor mezcla y por eso es que nosotros lo consumimos y el chocolate con leche acá me refiero de leche a leche en polvo que aplican la leche en polvo para nosotros poder en chocolate muchas veces lo hacen para intensificar el sabor y otras veces lo ocupan para que el chocolate en cataraturamente no se derrita esos son los puertos de chocolate básicos que tenemos en el mercado ahora acá en el cruz del proceso se lo voy a leer algo breve para que tengan ideas porque después les voy a estar explicando cómo se ocupa cada uno de los equipos para poder realizar un chocolate en el cruz del proceso nosotros tenemos dos productos a elaborar lo que es licor o ron de cacao cuando me refiero a ron es una bebida es un tipo de licor que se llama macerado el macerado consiste en someter los granos al método de la sumerción de en alcohol o licor blanco para nosotros poder tener un ron de cacao utilizando lo que es el grano de cacao ya tostado y tenemos la parte de los chocolates que es lo que les estaba mencionando entonces para nosotros poder tener un chocolate lo que hacemos es primeramente garantizar la calidad de nuestro cacao ya fermentado y seco la selección del grano ya sea por tamaño y luego venimos a la parte del tostado pregunto cuando ustedes cuestan cacao ustedes toman temperatura y tiempo no verdad algunos quizás sí pero la mayoría nosotros nos vamos al cálculo a como nosotros lo miramos nosotros decimos que entre más negrito queda mejor pero en realidad no lo que estamos haciendo es que químicamente la manteca del cacao se está descomponiendo porque es decir que se está asignando por la alta temperatura entonces dentro de las investigaciones como INTA lo que hacemos es una curva de tostado para una curva de tostado evaluar diferentes tiempos y temperaturas para nosotros poder elaborar un chocolate y poder definir cuál es la temperatura y el tiempo adecuado para no cortar mi cacao y que mi chocolate al final sea detallado entonces tenemos que el chocolate la temperatura va a ser del puente del grano a 115 grados Celsius por 30 minutos continuamos con el proceso de descascariado cabe recalcar que la parte de la investigación también aprovecha los residuos durante todo el proceso entonces conjunto con UNAM en INTA estamos llevando investigaciones que vamos a aprovechar los residuos del cacao en este caso lo que es la cáscara o la mazorca el sílago y lo que es la cáscarilla que esas son investigaciones que esperamos que el próximo año se discuten y darles a conocer los resultados para que cambien la producción al máximo entonces cuando vamos al proceso de descascariado continuamos con el proceso de la formulación la formulación es ver qué cantidad exacta vamos a utilizar de cada uno de los insumos y ahí es donde nosotros seleccionamos si vamos a hacer un chocolate del 90 al 70 o al 50% por último venimos a la parte del conchado el conchado es utilizar una máquina la cual nos va a ayudar a respinar el chocolate ese proceso nosotros lo hemos venido realizando en una etapa de horas por decirlo así iniciamos con tres horas en la máquina seis horas en la máquina nueve horas en la máquina doce horas hasta llegar a las cuatro horas en el proceso de cada uno de día íbamos viendo que entre más tiempo pasaba en el equipo más fino quedaba el chocolate entonces es uno de los equipos que nosotros utilizamos para poder elaborar el chocolate semi industrial ¿por qué? porque que nos va a garantizar una mejor presentación en el momento que nosotros lo vayamos a consumir por último viene la parte de lo que es el envase y el empate y etiquetado que eso tenemos que tener bastante claro de cómo se va a llamar nuestra marca o nuestra empresa el producto que estamos elaborando la parte del código de barra o el servicio sanitario indicar los ingredientes que estamos utilizando ahí ¿por qué les digo eso? porque hay personas que cuando están haciendo un proceso agregan otros ingredientes y no los reflejan en el etiqueta y es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando elaboramos el producto ahora para poder elaborar nosotros el ron de cacao es un proceso muy fácil de cacao tostamos el cacao ya una vez seleccionado lo tostamos a 115 grados por 15 minutos lo descapedamos y realizamos lo que es la formulación para poder realizar el producto ocupamos 120 gramos de cacao un litro o 1000 ml de ron blanco y lo dejamos en ese proceso de maceración por 7 a 10 días sumergido el grano en el alcohol después de los 10 días ustedes van a ver la coloración de ese ron que torna un color chocolate oscuro y el licor queda lo que es la grasa del cacao en la grasa del cacao queda encapsulado lo que es el aroma y el sabor del grano por lo tanto cuando nosotros consumamos ese licor vamos a presenciar o a sentir lo que es el aroma y el sabor del cacao que estamos utilizando es por eso que tienen que tener mucho cuidado en la parte de la selección de su grano viene la parte de lo que es el pintrado que lo podemos pintar con una manta cielo o bien con algún pintro para café y por último viene lo que es el jarabe de azúcar el jarabe de azúcar nosotros lo que hacemos es utilizar 200 ml de agua con 100 gramos de azúcar o 200 gramos de azúcar eso va a depender de cuando ustedes lo quieren dejar y por último venimos a lo que es la mezcla de ambos procesos del jarabe de azúcar más lo que es el macerado y el sabor ahora este proceso ahorita yo sé que algunos pues me están captando y otros no pero la idea es que ustedes tengan esos procesos porque hay una de las buenas noticias porque el otro año con los primeros nosotros comunistas y parte del sistema de producción tenemos una idea de que acá en Suna tengamos lo que es la escuela de escolar en el cual todos ustedes las personas interesadas en el tema se van a reunir en grupos de trabajo para que ustedes vayan aprendiendo más desde lo que es mauronómico hasta lo que es tener un producto terminado entonces eso esperamos de que sea de mucha motivación para el otro año para ustedes para todos los emprendedores las cooperativas y personas de interés en el tema ¿para qué? para que logren emprender para que logren realizar productos para que aprovequen su materia prima y tengan mejores ganancias al procesar esta es una de las experiencias que nosotros hemos tenido en el Rama en Blusi en Nueva Guinea y lo que es Laguna de Perla Cucarají y todo lo que es la Casta Caribe Sur hace dos años iniciamos el proceso de capacitar a jóvenes y personas en el tema para poder nosotros formar lo que es la escuela de chocolate aquí los muchachos se enseña a hacer todo el tipo de los productos al final de cada de cada módulo o de cada de cada grupo de trabajo se hace una prueba de tratación en el cual usted se le entrena su paladar para que ustedes puedan decir ok voy a probar el chocolate este chocolate tiene sabor a nueces sabor a cíclico olor a miel o sea hay un sinnúmero de aroma y sabores compañeros que en su momento se logra en apreciar en cada una de las muestras pero como vamos a adquirir ese conocimiento aprendiendo poco a poco y entrenando nuestras palabras es por eso que en esa escuela se les capacita completamente a los jóvenes para que puedan ellos determinar para un producto de calidad bueno acá termino mi parte teórica ahorita lo que les voy a explicar es la parte de los equipos que utilizamos para que vean el proceso de lo que es la elaboración entonces continuando el proceso como les decía tenemos la parte de la fermentación acá tenemos un grano fermentado y el seco alguien sabe identificar cuando un cacao ya está seco pueden acertarse para que miren el proceso no importa pueden acertar aquí y hacer preguntas no importa no hacer eso de hacer para que le explique el proceso y a la parte cuando nosotros tenemos un grano destacado seco debe pasar compañeros pasen ahí como nosotros a los moldes que conozcan las cosas que se utilizan para elaborar el chocolate eso es importante si nosotros no tenemos un probador de humedad que son muy caros pues hay algunos que hacen la prueba de sal que me imagino de que uno ustedes lo conocen o bien agarramos en el puño de nuestra mano la cantidad que lo alcance obviamente en el puño y los restantes que escuchamos producir lo que son los granos nos indica que tenemos un 37% máximo de lo que es el grano cuando nosotros cuando nosotros ya tenemos lo que es el grano seleccionado para nuestro proceso venimos y hacemos la temperatura que es la temperatura y el tiempo que ya nos permite para poder trocarlo entonces cuando ya tenemos el casado de trocarlo tenemos que deslacarillarlo para nosotros utilizar la almendra o el grano para nuestro proceso en esta parte este es un tostador este es un tostador eléctrico para nuestros pequeños nuestros rápidos bueno nosotros ya tenemos aquí el grano lo que hacemos es introducirlo acá o bien lo podemos hacer en nuestra cocina de propiedad o bien si vamos a utilizar el pelo de leña pero lo más recomendable es que se opice el carbón ¿para qué? para evitar la cantidad de humo se puede estar presente en este momento ¿por qué? porque si se nos aún no ha encontrado es muy delicado eso es como el sacado de hidrofófico o sea todo el sector de la unidad del ambiente esto es igual así a todos los aromas cuando nosotros ya lo tenemos cortado venimos a la parte de los especialidades posteriormente venimos a la formulación en el cual nosotros seleccionamos el azúcar y el cacao que son únicamente nuestros nuestros dos ingredientes nos vemos en el cual nos vemos en el cual Gracias. 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 Levantalo. No, está conectado. No, el data está conectado, sí. ¿Puedo ir aquí? ¿Conoceríamos el data? Sí, por favor. Gracias. 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 Gracias.